China y Estados Unidos han acordado entablar conversaciones sobre el fenómeno de un crecimiento equilibrado tanto en sus economías nacionales como en la economía mundial. El viceprimer ministro chino, Heoli Fong, se reunió el viernes y el sábado con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, en la ciudad meridiano china de Guangzhou. También acordaron hablar sobre estabilidad financiera, finanzas sostenibles y campañas contra el blanqueo de dinero. Beijing afirma que ha expresado su solemne preocupación por las restricciones comerciales de Estados Unidos a China y ha respondido a las inquietudes de Washington sobre el exceso de capacidad.